¡Adiós y todo tiempo! ¡Adiós y todo tiempo! Poderoso, poderoso, poderoso en nuestro Dios Resucitó, resucitó y de la muerte nos libró Alegría y paz hermano, el Señor resucitó Resucitó, resucitó, resucitó y de la muerte nos libró Alegría y paz hermano, el Señor resucitó Aleluya, 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 el Señor resucitó Aleluya, 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 el Señor resucitó Sean todos bienvenidos a la Santa Eucaristía del Cuarto Domingo de Pascua Cada año, el Cuarto Domingo de Pascua nos presenta la imagen del Buen Pastor Siguiendo el capítulo 10 del Evangelio de Juan Esta imagen del Pastor nos hace pensar también en el rebaño, la iglesia También en las ovejas que se pierden y que en aquellas que no pueden escuchar su voz Recibamos al Padre Fray Juan Duque que hoy preside la Santa Eucaristía Sean todos muy buenas noches Compartimos esta Santa Eucaristía de manera especial por cada una de las familias que en este momento oyen Radio Natividad Pedimos de manera especial por el Padre Steven Harnit Pedimos también por la paz de Venezuela, la paz de Israel, la paz del mundo Y en este domingo donde nos reunimos para compartir a los pies del Buen Pastor Presente en el cuerpo y en la sangre a través de los signos visibles de la Eucaristía Colocamos también nuestras intenciones especiales, particulares Por todos aquellos que se ven distantes al mensaje de la palabra Y que en este momento sufren hambre, sed, tal vez el no poder tener con que vestir sus cuerpos Con que acompañar cada una de sus necesidades Colocando estas intenciones sobre el altar Decimos juntos En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo Esté con todos ustedes En un momento de silencio vamos a reconocer delante del Señor que hemos faltado Reconociendo que somos sus ovejas Muchas veces hemos salido de este redil Donde Él nos ha llamado a alcanzar la felicidad y la paz Arrepentidos por nuestras faltas decimos juntos Yo confieso ante Dios Todopoderoso Y ante ustedes hermanos que he pecado mucho De pensamiento, palabra, obra y omisión Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen A los ángeles, a los santos Y a ustedes hermanos que intercedan por mí Ante Dios nuestro Señor Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados Y nos lleve a la vida eterna Amén Señor, ten piedad Señor, ten piedad Señor, ten piedad De nosotros pecadores Perdona nuestros errores Ten piedad, ten piedad Ten piedad, ten piedad Señor ten piedad, Señor ten piedad De nosotros pecadores, perdona nuestros errores Ten piedad, ten piedad, ten piedad Entonamos el himno de júbilo a Dios como Padre y Creador de todo el universo Y crea Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos Te glorificamos, te damos gracias Señor Dios rey celestial Dios madre todopoderoso Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor Señor Hijo único Jesucristo Señor Cordero de Dios, Hijo del Padre Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor Dios omnipotente y misericordioso Guíanos a la felicidad eterna de tu reino A fin de que el pequeño rebaño de tu hijo pueda llegar seguro A donde ya está su pastor resucitado Que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo Y es Dios por los siglos de los siglos Amén Lectura del libro de los hechos de los apóstoles En aquellos días Pablo y Bernabé prosiguieron su camino desde Perge hasta Antioquía de Pisidia Y el sábado entraron en la sinagoga y tomaron asiento Cuando se disolvió la asamblea muchos judíos y prosélitos Piadosos acompañaron a Pablo y a Bernabé Quienes siguieron exhortándoles a permanecer fieles a la gracia de Dios El sábado siguiente casi toda la ciudad de Antioquía acudía a oír la palabra de Dios Cuando los judíos vieron una concurrencia tan grande Se llenaron de envidia y comenzaron a contradecir a Pablo con palabras injuriosas Entonces Pablo y Bernabé dijeron con valentía La palabra de Dios debía ser predicada primero a ustedes Pero como la rechazan y no se juzgan dignos de la vida eterna Nos dirigiremos a los paganos Así nos las ha ordenado el Señor Cuando dijo Yo te he puesto como luz de los paganos Para que lleves la salvación hasta los últimos rincones de la tierra Al enterarse de esto Los paganos se recosijaban y glorificaban la palabra de Dios Y abrazaron la fe todos aquellos que estaban destinados a la vida eterna La palabra de Dios se iba propagando por toda la región Pero los judíos azuzaron a las mujeres devotas de la alta sociedad Y a los ciudadanos principales Y provocaron una persecución contra Pablo y Bernabé Hasta impulsarlos de su territorio Pablo y Bernabé se sacudieron el polvo de los pies como señal de protesta Y se marcharon a Iconio Mientras los discípulos se quedaron llenos de alegría y del Espíritu Santo Palabra de Dios Palabra de Dios Palabra de Dios El Señor es nuestro Dios Y nosotros su pueblo, aleluya El Señor es nuestro Dios Y nosotros su pueblo, aleluya Alabemos a Dios todos los hombres Sirvamos al Señor con alegría Y con júbilo entremos en su templo El Señor es nuestro Dios Y nosotros su pueblo, aleluya Reconozcamos que el Señor es Dios Que el fue quien nos hizo y somos suyos Que somos su pueblo y su rebaño El Señor es nuestro Dios Y nosotros su pueblo, aleluya Porque el Señor es bueno, digámoslo Porque es eterna su misericordia Y su fidelidad nunca se acaba El Señor es nuestro Dios Y nosotros su pueblo, aleluya El Señor es nuestro Dios Y nosotros su pueblo, aleluya Lectura del libro del apocalipsis del apóstol San Juan Yo, Juan, vi una muchedumbre tan grande Que nadie podía contarla Eran individuos de todas las naciones y razas De todos los pueblos y lenguas Todos estaban de pie delante del trono y del cordero Iban vestidos con una túnica blanca Y llevaba palmas en las manos Uno de los ancianos que estaban junto al trono me dijo Estos son los que han pasado por la gran persecución Y han lavado y blanqueado su túnica Con la sangre del cordero Por eso están ante el trono de Dios Y les sirven día y noche en su templo Y el que está sentado en el trono Los protegerá continuamente Ya no sufrirán hambre ni sed No los quemará el sol Ni los agobiará el calor Porque el cordero Que está en el trono será su pastor Y los conducirá a las fuentes de agua de la vida Y Dios enjuagará de sus ojos todas lágrimas Esto es palabra de Dios ¡Ale vamos Señor! ¡Ale vamos Señor! Danos hoy Señor Tu palabra que es la vida Danos hoy Señor Tu palabra que es amor Aleluya 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 Aleluya, Aleluya, Aleluya El Señor esté con ustedes Proclamación del Santo Evangelio según San Juan En aquel tiempo dijo Jesús a los judíos Mis ovejas escuchan mi voz Yo las conozco y ellas me siguen Yo les doy la vida eterna y no perecerán jamás Nadie las arrebatará de mi mano Me las ha dado mi Padre Y Él es superior a todos Nadie puede arrebatarlas de la mano del Padre El Padre y yo somos uno Palabra del Señor Tengan todas muy buenas noches queridos hermanos Compartimos en este momento El instrumento de gracia que Dios ha dejado a la humanidad Como alimento espiritual Pedimos que su bendición Cobije a cada uno de los fieles Que desde sus hogares Siguen esta Eucaristía Nos encontramos en el cuarto domingo de Pascua Cuarto domingo de resurrección Cuarto domingo de los que han querido resucitar para Él Para el mundo Para la vida del cielo Y hoy es importante reconocer que en la brevedad de este pasaje del Evangelio que se nos presenta Pues hay un llamado importantísimo para cada uno de nosotros como católicos Como integrantes de este gran rebaño que es la Iglesia Y es precisamente esa nueva vida que se debe fundar en Jesús Después de un momento tan pero tan importante para la Iglesia Como ha sido la Pascua Ya se nos sugiere a cada uno de nosotros el tener una vida nueva Una vida capaz de transformar Y que ha sido transformada por la gracia de Dios Vuelvo y lo repito En un Evangelio tan corto Como lo podemos tener en este día seis líneas Cuando mucho se hace imperante O se hace importante Recordar muchos elementos de la vida cristiana Y que el Señor nos ayuda a recordar en cinco espacios Primero de los llamados Mis ovejas escuchan mi voz Segundo de los momentos Yo las conozco Nosotros estamos queridos hermanos aquí reunidos porque Él nos conoce Sabe lo que necesitamos Y sabe también lo que necesita cada uno de los fieles que en este momento Ha sintonizado, ha programado esta Santa Eucaristía Nos dice el Señor en este Evangelio Yo les doy la vida y no perecerán Nadie les arrebatará Este es uno de los pasajes que aún en la brevedad Que podemos tener cada domingo Más llaman o impactan la atención Porque nos hace una promesa Que si estamos con Él Que si hemos resucitado Que si queremos ser sus hijos Que si aceptamos ser sus ovejas Nadie nos va a arrebatar de su mano Porque Él es grande Porque Él es poderoso Porque Él lo puede todo Y por último nos enseña Que su gloria, su omnipotencia Su santidad lo sobrepasa todo Y dice el Padre y yo somos uno Hoy por tanto es conocido como el Domingo del Buen Pastor Y nosotros tenemos claramente ya esta imagen Dentro de la Iglesia Jesús el Buen Pastor Nosotros somos sus ovejas Y como Iglesia formamos parte de ese rebaño Hoy yo les quiero invitar a cada uno de ustedes hermanos Que nos hagamos este interrogante ¿Quiénes escuchan la voz de Dios hoy? ¿Quiénes quieren? En un mundo lleno de tanta turbulencia De tantos elementos que nos distraen De tantas cosas que son apetitosas Para el parecer humano ¿Quiénes quieren escuchar hoy la voz de Dios? Nosotros, nosotros, ciertamente Aquellos que hemos querido atender a este llamado En medio de la imperfección En medio del desaliento En medio de la duda Sabemos que el Señor nos ofrece lo mejor Pero muchos de los que están en el mundo No quieren oír su voz Y Él nos dice Mis ovejas escuchan mi voz Y yo las conozco También les invito en un segundo momento A interrogarse cada uno ¿Qué escuchan nuestros contemporáneos? Ciertamente estamos aquí Compartiendo esta Eucaristía Pero ¿Qué escucha la gente en este tiempo? ¿Qué quiere oír? ¿Qué desea atender? ¿Cuáles son los elementos Que en medio del mundo Llaman fuertemente la atención? Podemos hoy hacer un espacio Y recordar ese hermoso himno Chemad Israel Escucha Israel Las palabras que Dios le dirige A su pueblo Y quiere ser escuchado Es en la escucha Donde se puede afianzar Nuestra vida Vuelta a Dios Y al mundo Y aquí quiero que todos Seamos muy conscientes El reto En esta oportunidad No es ir más allá No es buscar los elementos Que están fuera Es ir dentro de cada uno de nosotros Para saber Reconocer Descubrir Que siendo capaces De escucharnos cada uno de nosotros Somos también capaces De escuchar a Dios Y lo que nos pide el mundo Ser capaces De lo que reclama Nuestro creador Y nuestro señor Y lo que el mundo también Nos sugiere Como cristianos Como católicos La comunicación Es la acción Más radical De la vida humana Si no nos comunicamos Estamos perdidos Hay comunicaciones Que cada uno de nosotros Conocemos Que muchas veces son Fragmentadas Son Tal vez Incompletas Son Nulas Para transmitir Para llevar Un mensaje Dice el evangelio Ellas Escucha Mi voz Cuanto tiempo Dedicamos a lo largo De nuestro día a día En nuestra jornada En nuestro tiempo Que el señor nos regala Para escuchar Su voz La incomunicación De figura El rostro del mundo Y el rostro de Dios Que se quiera ser presente En nuestra vida El que no está comunicado El que no logra Atender al mensaje Del señor Es fuente De ansiedad Y perturbación Y de allí Muchos de los males Que vemos cada día Cuando nos acercamos A un ser querido A un vecino A una persona Que necesita Que le atendamos Cuanta queja Cuanto dolor Cuanto sufrimiento Si el que es el buen pastor Manantial de la gracia Y fuente De toda sabiduría No ha atendido ya Este primer principio El escuchar El latido De la eternidad Dios Se comunicó A través de Cristo Y se sigue comunicando Por medio Del Espíritu Santo Hoy queridos hermanos Que reconociendo La voz del pastor Nosotros Sus ovejas Aprendamos también A responder A esa iniciativa Preguntándonos Que pide el mundo De cada una De esas voces Que aspira el mundo También Por medio De este llamado Les invito En este instante A repetir conmigo Esta oración Para finalizar Este momento De compartir De la palabra Y del evangelio Pueden decirlo todos En voz alta Que nuestra experiencia De resucitados Nos haga dar la vida Sin reservas Y sin preguntas Sin reservas Y sin preguntas En beneficio De quien la damos Para que nuestra entrega Nazca De la pura respuesta Generosa De quien se sabe Perdonado Amado Llamado Y enviado A construir En esta tierra La fraternidad La justicia Y la paz Que hoy Jesús Buen Pastor Nos ponga en sus hombros Nos conduzca Hacia el redil Y calme Todas nuestras ansiedades Y perturbaciones Por Jesucristo Nuestro Señor Profesamos nuestra fe Diciendo juntos Creo en Dios Padre Todo poderoso Creador del cielo Y de la tierra Creo en Jesucristo Su único Hijo Nuestro Señor Que fue concebido Por obra y gracia Del Espíritu Santo Nació de Santa María Virgen Padeció bajo el poder De Poncio Pilato Fue crucificado Muerto y sepultado Descendió a los infiernos Y al tercer día Resucitó de entre los muertos Sube a los cielos Y está sentado A la derecha De Dios Padre Todo poderoso Deje de venir a juzgar A vivos y muertos Creo en el Espíritu Santo En la Santa Iglesia Católica En la comunión de los santos En el perdón de los pecados En la resurrección de la carne Y en la vida eterna Amén Hermanos Dirijamos nuestra mirada Al buen pastor Que da la vida Por sus ovejas E invoquemos su auxilio Por nuestras necesidades Y las del mundo entero Decimos juntos Jesús Nuestro pastor Y nuestro guía Escúchanos Escúchanos Oremos por la Iglesia Siempre necesitada De pastores Según el corazón de Cristo Para que muchos jóvenes Respondan al llamado de Jesús Y ofrezcan generosamente Sus vidas Por la salvación De la humanidad Roguemos al Señor Oremos Para que todos aquellos Que tienen responsabilidades Políticas O administrativas Actúen con espíritu solidario Trabajen en favor del pueblo E iluminen sus decisiones Con la luz del Evangelio Roguemos al Señor Oremos Oremos Por las multitudes Que parecen vagar Como ovejas Sin pastor Para que surjan Voces proféticas Líderes carismáticos Que los conduzcan Hacia la vida verdadera Que Jesús Nos ofrece Oremos Al Señor Jesús Nuestro pastor Y nuestra vida A los hermanos Oremos Para que el Espíritu Santo Suscite E ilumine Los educadores Y formadores Que necesitan Nuestra sociedad Venezolana Para que puedan Guiar a los jóvenes Hacia la verdad La virtud Y el bien común Roguemos al Señor Oremos Por nuestras familias Y comunidades Para que ninguna división Venga a separar Lo que Dios ha unido Y contribuyamos Todos juntos A la consolidación Del único rebaño Que sigue al único pastor Roguemos al Señor Presentemos al Señor Esas intenciones Que nos mueven En esta noche A compartir Esta santa Eucaristía El que conoce Cada una De las dificultades Presentes En nuestro Peregrinar espiritual Nos quiere ayudar Nos quiere socorrer Quiere vendar Nuestras heridas Nos quiere cargar Sobre sus hombros Nos quiere llevar A esas verdes praderas Nos quiere alimentar Y defender Ante el enemigo Ante las acechanzas Del mal De toda perturbación De toda ansiedad De todo miedo De toda inseguridad Ponemos en las manos De Dios La paz De nuestro país La paz De los hogares El aumento De las vocaciones De la vida sacerdotal Y religiosa Y de manera especial A esta Casa de oración A Radio Natividad A cada uno De los que Desde sus hogares Imploran también Por este Instrumento de fe Para llevar A cada lugar El mensaje De Dios Roguemos al Señor Señor de Jesús Queremos reconocer Tu voz Y seguirte Pero ven en ayuda Nuestra Y escucha generoso Cuanto te hemos pedido Con fe Tú que reinas Por los siglos De los siglos Amén Espíritu Santo Derrámate Sobre estas ofrendas Que hoy te presentamos Espíritu Santo Derrámate Sobre estas ofrendas Que hoy te presentamos Para que se transformen En el cuerpo En el cuerpo y sangre De nuestro Señor Y podamos comer Tu cuerpo Y podamos beber Tu sangre Y podamos comer Tu cuerpo Ven Espíritu Santo Ven Espíritu Santo Y podamos comer Tu cuerpo Y podamos beber Tu sangre Y podamos comer Tu cuerpo Ven Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Derrámate Sobre estas ofrendas Que hoy te presentamos Espíritu Santo Derrámate Sobre estas ofrendas Sobre estas ofrendas Que hoy te presentamos Para que se transformen En el cuerpo y sangre De nuestro Señor Y podamos comer Tu cuerpo Y podamos beber Tu sangre Y podamos comer Tu cuerpo Yoven Espíritu Santo Oren hermanos Para que este sacrificio Mío y de ustedes Sea agradable a Dios Padre Todopoderoso Concedelo Señor Que este sacrificio Pascual Que vamos a ofrecerte Nos llene siempre De alegría Prosiga en nosotros Tu obra redentora Nos obtenga de ti La felicidad Eterna Por Jesucristo Por Jesucristo Nuestro Señor El Señor Este con ustedes Levantemos el corazón Demos gracias al Señor Nuestro Dios En verdad Es justo y necesario Es nuestro deber y salvación Glorificarte siempre Señor Pero más que nunca En este tiempo En que Cristo Nuestra Pascua Fue inmolado Porque destruida La antigua situación De pecado Se levanta Todo lo que estaba caído Y en Cristo Se nos otorga La integridad De la vida Por eso Con esta fusión De gozo Pascual El mundo entero Se desborde De alegría Y también Los coros celestiales Los ángeles Y arcángeles Cantan sin cesar El himno De tu gloria Santo es el Señor Mi Dios Higno de alabanza A Él El poder El honor Y la gloria Santo es el Señor Mi Dios Higno de alabanza A Él El poder El honor Y la gloria Oh sana Oh sana Oh sana Oh Señor Oh sana Oh sana Oh sana Oh sana Oh Señor Bendito es que viene En nombre del Señor Con todos los santos Cantamos para ti Bendito el que viene En nombre del Señor Todos los santos Cantamos para ti Oh sana Oh sana Oh sana Oh Señor Oh sana Oh sana Oh sana Oh Señor Oh 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 A ti pues Padre Que gobiernas El universo Te bendecimos por Jesucristo Tu Hijo Que ha venido En tu nombre Él es la palabra Que nos salva La mano Que tiendes A los pecadores El camino Que nos conduce A la paz Dios Padre nuestro Nos habíamos apartado de ti Y nos ha reconciliado Por tu Hijo A quien entregaste a la muerte Para que nos convirtiéramos A tu amor Nos amáramos Unos A otros Por eso Celebrando este misterio De reconciliación Te rogamos Que santifiques Con el rocío De tu espíritu Estos dones Para que sean El cuerpo Y la sangre De tu Hijo Mientras cumplimos Su mandato Porque Él mismo Cuando iba a entregar Su vida Por nuestra liberación Estando sentado A la mesa Tomó pan En sus manos Dando gracias Te bendijo Lo partió Y lo dio A sus discípulos Diciendo Tomen Y coman Todos de Él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado Por ustedes Lo más grande Lo más sublime Lo más grande Lo más sublime Jesús Eucaristía Jesús Eucaristía Del mismo modo Aquella noche Tomó el cáliz Proclamando tu misericordia Lo pasó A sus discípulos Diciendo Tomen Y beban Todos de Él Porque este es El cáliz De mi sangre Sangre de la alianza Nueva y eterna Que será derramada Por ustedes Y por muchos Para el perdón De los pecados Hagan esto En conmemoración Mía Hoy me quiero cubrir Con la sangre De Cristo Hoy me quiero cubrir Con la sangre Del Rey Hoy me quiero cubrir Con la sangre De Cristo Hoy me quiero cubrir Con la sangre Del Rey Este es el sacramento De nuestra fe Señor Dios Señor Dios nuestro Tu Hijo Nos dejó Esta prenda De su amor Al celebrar Pues el memorial De su muerte Y resurrección Te ofrecemos Lo mismo Que tú nos entregaste El sacrificio De la reconciliación Perfecta Acéctanos también A nosotros Padre Santo Juntamente con la ofrenda De tu Hijo Y en la participación De este banquete Concedelos tu espíritu Concedelos tu espíritu Para que desaparezca Todo obstáculo En el camino De la concordia Y la iglesia Resplandezca En medio De los hombres Como signo De unidad E instrumento De tu paz Que este espíritu Vínculo de amor Nos guarde En comunión Con el Papa Francisco Con nuestro obispo Monseñor Mario Con los demás Obispos Y todo tu pueblo Santo Reciben tu reino A nuestros hermanos Que se durmieron En el Señor Y a todos los difuntos Cuya fe Solo tú conociste Así como nos has reunido Aquí En torno a la mesa De tu Hijo Unidos Con María La Virgen María De Jerusalén San José Su castísimo esposo Los apóstoles San Pedro En Olasco San Miguel Arcángel Reúne también A los hombres De cualquier clase Y condición De toda raza Y lengua En el banquete De la unidad Eterna En un mundo nuevo Donde brille la plenitud De tu paz Por Cristo Señor nuestro Por Cristo Con él Y en él A ti Dios Padre Ognipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Antes de participar En el banquete De la Eucaristía Siglo de reconciliación Y vínculo De unión fraterna Oremos juntos Como el Señor Nos enseñó Padre nuestro Que estás En el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona Nuestras ofensas Como también Nosotros perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer En tentación Y líbranos Del mal Líbranos De todos los males Señor Y concédenos La paz En nuestros días Porque ayudados Por tu misericordia Vivimos siempre Libres de pecado Protegidos De toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Tuyo es el reino Tuyo es el poder Y la gloria Por siempre Señor Señor Jesucristo Que dijiste A tus apóstoles La paz Les dejo Mi paz Les doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino la fe De esta tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédele la paz Y la unidad Tú que vives y reinas Por los siglos De los siglos La paz del Señor Este siempre Con todos ustedes En el Espíritu de Cristo Resucitado Desen fraternalmente La paz Mi paso sejo Mi paso soy Mi paso soy No como el mundo La dan la doyó Mi paso sejo Mi paso soy Esto dice el Salvador Recibe la paz, recibe el amor De parte de Cristo el Señor Recibe la paz, recibe el amor Juntos con la salvación Señor Cristo, Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Señor de piedad Señor de piedad Señor de piedad Señor Cristo, Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Señor de piedad Señor de piedad Señor de piedad Señor Cristo, Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Danos la paz Danos la paz Danos la paz Este es el Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Dichosos los invitados a la cena del Señor Señor, no soy digno de que entres en mi casa Pero una palabra tuya bastará para sanarme El cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo Justo de nuestra alma para la vida eterna Amén 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 El cuerpo es mío. El cuerpo es mío. Tanto amó Dios al mundo que a su único Hijo Él entregó. Para que todo aquel que crea en Él no muera más tenga vida eterna. Tanto amó Dios al mundo que a su único Hijo Él entregó. Para que todo aquel que crea en Él no muera más tenga vida eterna. Jesús está vivo, Jesús está vivo. Es el pan de vida bajado del cielo. Jesús está vivo, Jesús está vivo. Su sangre me sana y sacia mi alma. Jesús está vivo, Jesús está vivo. Es el pan de vida bajado del cielo. Jesús está vivo, Jesús está vivo. Su sangre me sana y sacia mi alma. Está vivo, está presente. Está vivo, está presente. Tanto amó Dios al mundo que a su único Hijo Él entregó. Para que todo aquel que crea en Él no muera más tenga vida eterna. Jesús está vivo, Jesús está vivo. Jesús está vivo, Jesús está vivo. Es el pan de vida bajado del cielo. Jesús está vivo, Jesús está vivo. Jesús está vivo, Jesús está vivo. Es el pan de vida bajado del cielo. Jesús está vivo, Jesús está vivo. Jesús está vivo. Jesús está vivo, Dieu está vivo. You are alive, Jesús está vivo. Reverente Hacemos en este momento la oración de comunión espiritual Nos unimos a todos aquellos hermanos Que no han podido recibir el cuerpo y la sangre de Cristo El que es capaz de sanar cada uno de nuestros corazones y nuestras vidas Capaz de entrar también a esos corazones que le escuchen Que le clamen con fe y con devoción Alma de Cristo, santifícame Cuerpo de Cristo, sálvame Sangre de Cristo, embriágame Agua del costado de Cristo, lávame Pasión de Cristo, confórtame Oh mi buen Jesús, óyeme Dentro de tus llagas, escóndeme No permita que me aparte de ti Del enemigo maligno, defiéndeme En la hora de mi muerte, llámame Y mándame que vaya a ti Para que junto con tus ángeles y santos Te adore, te alabe y te bendiga Por los siglos de los siglos Damos gracias a Dios por esta Eucaristía Que estamos celebrando Esta Eucaristía que el Señor nos ha regalado Y estamos en vísperas de una vocación muy especial Para recordar a todas las madres De manera también muy significativa en este mes Dedicado a la Santísima Virgen Oramos por todas aquellas madres que Desean alcanzar La gracia, el cuidado Y el auxilio de Dios En esa bondad Y en su infinita ternura Oramos por todas las madres que ya han partido Al encuentro con el Señor Para que sean aceptadas En esa claridad eterna Oremos Vela Señor con solicitud por las ovejas Que rescataste con la sangre preciosa de tu Hijo Para que puedan alcanzar un día La felicidad eterna de tu reino Por Jesucristo nuestro Señor Amén Seminario Mercedario San Pedro Nolasco Nuestra Casa de Formación Tiene el agrado de invitarles A las diferentes actividades Que se realizarán en dichas instalaciones Las cuales tendrá la participación Del Padre Ricardo Bulmes Escritor Conferencista a nivel nacional e internacional Actividad a realizarse El día viernes 31 de mayo Con motivo al cierre del mes Mes dedicado a nuestra madre La Virgen María De igual forma para el día Dos de junio Tendremos la realización De la Expo María A partir de las diez de la mañana Con diferentes actividades Religiosas Recreacionales Entre otras Asimismo Contaremos con la convivencia vocacional Para los días 31 de mayo 1 y 2 de junio Esperamos contar con su presencia Para la realización de dichas actividades La cual será para profundos del seminario Mercedario Que nuestra madre María Bajo la vocación de la Virgen de la Merced Les bendiga Para mayor información Nos pueden contactar Por medio de nuestras redes sociales Instagram Arroba Quiero ser Mercedario Facebook Seminario Mercedario Un Dios Les pague Nos disponemos en este momento Para recibir la bendición final Que Dios Todopoderoso Les bendiga en este día Solegne de la Pascua Donde recordamos a Jesús Como el buen pastor Y complacido de ustedes Les guarde de todo pecado Amén Que les conceda el premio De la inmortalidad Quien les ha redimido Para la vida eterna Con la resurrección de su Hijo Amén Que quienes Una vez terminados Los días de la pasión Celebramos con gozo Las fiestas de la Pascua del Señor Podamos participar Por su gracia Del júbilo De la Pascua eterna Amén Y la bendición De Dios Todopoderoso Que es Padre Hijo Y Espíritu Santo Descenda sobre cada uno de ustedes Y les acompaña Ahora y siempre Amén A ustedes Y a quienes No se escuchan Que Dios y María Santísima Les sigan protegiendo Y amparando En cada necesidad Podemos ir en paz Caminaré Pedro en Olasco Por caminos de amor Que con Cristo y con María Seré yo un Redentor Que con Cristo y con María Seré yo un Redentor Que con Cristo y con María Seré yo un Redentor Que con Cristo y con Cristo y con Cristo y con María Seré yo un Redentor Gracias Señor Porque quisiste celebrar tu entrega En torno a una mesa con tus amigos Para que fuesen una comunidad de amor Radio Natividad transmitió La celebración de la Santa Eucaristía Desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén La celebración de la Santa Eucaristía Gracias por ver el video